La Feria de la Navidad en el suroeste de la provincia se clausuró en la tarde del lunes tras haber acogido durante el Puente de la Constitución a cientos de visitantes. Un año más, el pabellón multiusos de Cabeza del Buey se ha convertido en el epicentro de las compras navideñas. El evento ha demostrado que puede ir más allá de lo expositivo, pero necesita, para ello, renovar en parte ciertos aspectos muy repetidos tras más de una década de celebración. Mucho público proveniente de la capital, aprovechando el puente para adelantarse a la Navidad y realizar sus compras. A la oferta de los expositores hay que sumar las actividades, talleres y demostraciones organizadas en paralelo a la celebración de la muestra. Talleres dirigidos a adultos y también a niños. De este modo, los más peques se han podido divertir mientras los papás han aprovechado para realizar sus compras. En el acto de inauguración, el alcalde José Antonio Fernández Mora destacó el apoyo al comercio local, un pilar sobre el que se sostiene la muestra desde sus inicios. Merconavidad, hay que recordar que es una exposición de productos que se convierte cada año en la oportunidad de generar economía en la localidad. En el acto de inauguración que abrió la concejala de Industria y Comercio, Sonia Paule, estuvo presente el director de Política Económica del Gobierno de Extremadura, Juan Francisco Caro Molano. Tras la intervención de las autoridades, se realizó un recorrido por los stands y se saludó a los expositores. Posteriormente, tuvo lugar una degustación de tés en el stand naturista El Vergel y después un espectáculo musical dirigido por el maestro Francisco José Martín Sosa con componentes de la banda municipal. El espectáculo musical se cerró con un recital de villancicos. En el transcurso de Merconavidad 2014, la organización ha desarrollado un concurso diario bajo la denominación ¿Conoces Cabeza del Buey? ...tiene su espacio en Merconavidad y en todas las ediciones se viene dedicando una jornada completa al sector. En 2014 fue el sábado día 6 de diciembre cuando tuvo lugar la cata degustación de productos de los expositores con la elaboración y degustación de aperitivos navideños que en esta ocasión estuvo a cargo de Bar La Parada. Variedad, calidad y presentación fue lo ofrecido por esta firma comercial en el transcurso de la degustación al mediodía. La tarde concentró a los más golosos en otra degustación, la Fuente de Chocolate. Donde mayores y pequeños disfrutaron de lo suyo y es que ensuciarse de chocolate siempre tiene su encanto. La Fuente de Chocolate ha sido una novedosa y fantástica idea para un evento de este tipo. También durante la tarde continuó la degustación de tés a cargo del Vergel y hubo un concurso organizado por Aprosuba 11 al que llamaron ¿Te atreves con el rosco? Ante tanta actividad, durante la jornada de la alimentación a última hora de la tarde en el stand del ayuntamiento se llevó a cabo una demostración de masajes con piedras calientes. El programa de actividades puso su foco el día 7 de diciembre en el público infantil. La jornada denominada El Niño y el Deporte estuvo plagada de actividades. Se entregaron globos a todos los niños y niñas que entraron en Merconavidad. Se han organizado torneos de tenis de mesa y futbolín y celebrado juegos didácticos y talleres. Entre todas las actividades organizadas para los más pequeños una de la que con más éxito ha contado ha sido la del Minigol situado en el stand del ayuntamiento a la entrada del pabellón. La tarde contó con actividades muy emotivas. En la guardería del salón comercial los niños participaron activamente en el taller Colorea y Escribe tu Carta a los Reyes Magos que finalizó con la recogida por parte de los pages reales de los deseos de los más pequeños. En esta actividad participó la AMPA del Colegio Santa Teresa. Con algo menos al de público como suele ser habitual en la jornada de clausura por la marcha sobre todo de los emigrantes a sus lugares de residencia se llegó al último día de la muestra que protagonizó el campeón de barman y primer premio al mejor cóctel de Extremadura y cuarto nacional de coctelería representando a nuestra región el caputbovense Manuel Jiménez quien desarrolló una charla demostración de competición de clásico. Manuel Jiménez fue desgranando poco a poco en los dos pases ofrecidos la técnica y reglamento que se aplica en los concursos. Por la tarde y antes de la clausura por parte del alcalde de Cabeza del Buey se dio solución al concurso diario Conoces Cabeza del Buey realizándose el sorteo y la entrega de premios así como también se entregaron los premios a los ganadores de los distintos campeonatos celebrados. Posteriormente tomó la palabra el alcalde y la concejala de Industria y Comercio para agradecer a los expositores su participación y felicitar a los trabajadores y cuantos voluntarios han hecho posible la decimosegunda edición de Merconavidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!